de familias. Detrás de cada robo está una persona que ve perdido el futuro de su esfuerzo, que fue precisamente por su trabajo, por lo que es necesario cambiar el modelo de seguridad para atender esta difícil situación y lo que está, por lo tanto, estamos proponiendo las siguientes medidas. Primero, atender las causas que generan la violencia con acciones que retomen a los jóvenes, generen empleos, combatan las adicciones, las violencias de género e intrafamiliar, así como los feminicidios. Segundo, mejorar la coordinación con los tres órdenes de gobierno para combatir frontalmente los delitos mediante una articulación efectiva, dando seguimiento a la mesa para la construcción de la paz. Tercero, la creación de la policía de barrio, fortalecimiento de la policía de género, depuración e incremento del número de calidad profesional de los policías, ministerios públicos, que también es un tema que tenemos que atender y peritos, con una visión de perspectiva de género y de derechos humanos. Cuarto, impulsar las acciones de inteligencia contra el delito mediante las tecnologías y fortalecer y crear C5s. Implementar acciones estratégicas para prevenir el delito en el transporte público, vinculando las cámaras de seguridad con los botones de pánico de las unidades directamente con los C5. Promover el sistema de búsqueda de personas desaparecidas, que es un tema que todavía no se ha cubierto y que es un tema que tenemos pendiente, así como fortalecer las células violetas, invertir más en prevención y combate a la corrupción.